Históricamente esto ha sido una necesidad, más que algo que la gente quiere, no. Esto es una necesidad que tiene el corregimiento de Rufín Alfaro, que tiene las áreas de las trancas, Cerro Viento Rural, Cerro Viento, San Antonio y Brisas del Golf. Ahora hay un compromiso del director de licitarlo en el año 2021. Vamos a llevar inclusive a la comunidad, a propuesta mía, todas las opciones para que sea la comunidad la que decida cómo quiere su policlínica. Porque inclusive hemos logrado tumbar la idea de hacer una ULAPS, que es una unidad pequeña, para una policlínica que es una unidad más grande, aprovechar el espacio y ayudar a las personas que en su mayoría son de la tercera edad para que tengan una más cómoda calidad de vida.